... Continuamos desde aquí con la transmisión, por supuesto, de Canal 5, Televisión y Radio Sudamericana. En esta oportunidad tenemos, obviamente, la presencia tan estelar de esta noche, en la octava noche de la Fiesta Nacional del Chabomé, los saloncitos y nocheros que se van a estar presentando esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a la fiesta. ¿Cómo están y cómo se sienten estar nuevamente en Corrientes? Feliz y contento, porque de las últimas veces que hemos venido, nos hemos llevado los mejores recuerdos de aquí, con la gente, con la onda, con las canciones, compartiendo con los chicos el escenario. Así que ojalá que se repita hoy. Bueno, ¿qué van a estar presentando esta noche? Más allá de que, obviamente, si están juntos, eso sí es lo que están presentando. Vamos a presentar canciones del disco que grabamos juntos, que es el disco Chabomé. La verdad que, bueno, contentos de recibir a nuestros amigos en nuestra casa y que puedan, de alguna manera, entender esta manera de sentir el Chabomé como tenemos nosotros y que ellos, sin duda, lo han logrado en el disco. Ha sido un disco que ha ganado el premio Gardel y, obviamente, hoy vamos a tener la posibilidad de cantar nuevamente alguna de esas canciones. El disco nació de un encuentro musical como este en el 2015. Por ahí, después de este nuevo encuentro, pueden hacer otra cosa, ¿quién dice? Así que esperemos, estamos con mucha ansiedad de poder subir al escenario y disfrutar este nuevo encuentro musical con los amigos de Los Nocheros. Bueno, hoy estamos cumpliendo ya 30 años de esta fiesta. ¿Qué palabras tienen, por supuesto, de participar también? Gracias por la invitación a los chicos, por compartir este festival, que lo cuiden porque es una cosa maravillosa y que les dure 30, 60, 100 años, 1.000 años más. ¿Hay muchas semillas chamameseras? ¿Ustedes ven en varios escenarios y en varios festivales que estuvieron? Se nota, charlábamos con los chicos que más allá de que por ahí el chamamé, por el mismo hecho de ser, charlábamos este tipo de cosas, ¿no? Por ahí el chamamé, por el hecho de ser tan regional, por ahí como que le cuesta expandirse al resto del país. Pero lo que hay del chamamé, lo que se escucha del chamamé, sigue con una calidad tremenda e impresionante, así que pueden estar tranquilos, que están muy bien resguardados con su música. El lema de esta fiesta es nuestra manera de ser. ¿Cuál es la manera de ser de Los Nocheros? Y hablábamos con los changos, folclóricamente somos muy distintos. Acá como en corriente, como que son de corriente para adentro, los salteños somos como de salta para afuera, ¿no? Entonces, somos más de cantar fuerte, nos costaba mucho el chamamé, porque el chamamé tiene que tener una intimidad, ¿no? Que la canción obliga. Entonces, bueno, esas cosas son las que nos han enseñado los aloncitos y nosotros estamos muy agradecidos porque de verdad sabemos perfectamente que si no fuera por ellos, no podríamos cantar acá. ¿Y la manera de ser de Los Aloncitos? Marce también. Yo siempre digo que la manera de ser de Los Aloncitos ha sido el hecho de poder en 35 años de carrera compartir y sobre todo cosechar amigos. Estos 30 años de la fiesta no es una excepción. Nos ha tocado compartir escenarios cuando teníamos 8 años con Teresa Parodi, por ejemplo, en una especie de madrinazgo. Y hoy en día nos toca compartir escenarios con chicos muy chiquitos, como una especie de padrinazgo. O sea, toda la carrera de Los Aloncitos se ha centrado en generar ese vínculo con los amigos. Y en estos 35 años de carrera, sin duda, los nocheros han sido parte de esa amistad. Y esa es nuestra manera de ser. Y esa es el lema de esta fiesta nacional del Chavamés. Nuestra manera de ser y es esta, compartir. Otra cosa que le quiero preguntar a los nocheros es, en esta fiesta también se llegó al cupo femenino que es el 30% y es muy importante para todos. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bárbaro. Bárbaro que se pueda compartir de esa manera. Uno por ahí se nota ahora, porque está tan, digamos, tan en el centro de la charla general, el tema de la participación de la mujer. Uno no sabe por qué antes no se daba o si era, o no lo notábamos, si era tan fuerte por ahí la presencia masculina que opacaba tanto la parte femenina. pero siempre, no sé, si vos te ponías a pensar, dentro de la música Chavamés era, no sé, desde María Elena, Ramona Galarza, Ofelia, han estado bien representadas siempre. Pero si ustedes lo sienten así ahora, que es lindo, que están mucho más presentes, bien ahí. Muy bien. Bueno, que tengan una linda noche. Bienvenidos, nocheros, nuevamente a nuestra fiesta. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias.